Hola, hoy aprenderás los hechos reales sobre los lagartos. Estas asombrosas criaturas, similares a pequeños dragones o dinosaurios, evocan dos sentimientos. Por un lado, son bastante interesantes y lindos, por otro, pueden causar disgusto e incluso miedo. Sea como fuere, los científicos conocen muchos hechos que confirman que los lagartos son criaturas realmente asombrosas. Los lagartos, como los cocodrilos, son los animales más antiguos de la Tierra. Han existido durante más de 100 millones de años. Durante este tiempo, se han desarrollado muchas especies de lagartijas, cada una de las cuales tiene sus propias características. Los lagartos basilisco pueden correr sobre el agua, ponen sus patas completamente horizontalmente y mueven las piernas muy rápidamente. La tensión superficial de la superficie del agua no tiene tiempo para abrirse, por así decirlo, sostiene al lagarto. El lagarto molosho, un monstruo espinoso, es en realidad una especie muy interesante. Saben cómo cambiar su color, dependiendo de la temperatura ambiente. Además, esta especie es famosa por no beber nunca, en el verdadero sentido de la palabra. Recogen gotas de rocío sobre sí mismos, que luego fluyen a través de canales especiales directamente hacia la boca hasta el moloch. Los geckos son hombres fuertes extraordinarios. No hay una sola persona que pueda levantar un peso que sea el doble de su propio peso corporal. Y los geckos, que pesan solo 50 gramos, pueden contener un objeto que pese hasta 2 kilogramos. Además, estos lagartos pueden recoger la humedad del aire, con los ojos. Durante una sequía, se lamen la humedad de los ojos, lo que les impide morir de sed. El lagarto se puede encontrar en la Tierra en todas partes, excepto en la Antártida. En México, hay una especie de lagarto que no tiene una especie masculina. Estos lagartos se reproducen por partenogénesis, reproducción asexual. Casi todos los lagartos descartan su cola durante el peligro, que posteriormente vuelve a crecer. Pero es mucho más corto que la cola perdida y no tan móvil. Su posición en la sociedad depende de la longitud de la cola de los lagartos. Un lagarto con la cola perdida cae pesadamente ante los ojos de sus congéneres. Las lagartijas del género de las colas de faja en momentos de peligro se agarran de la cola. Los sostienen con tanta fuerza que este anillo no se puede romper. La mayoría de las lagartijas no tienen visión de los colores. Ven todo en blanco y negro, y pocos ven objetos en naranja. Entre los lagartos, hay gigantes y enanos. El lagarto más grande es el dragón de Kemodó. Puede alcanzar una longitud de 3 metros y pesar hasta 80 kilogramos. El representante más pequeño de estos reptiles son los geckos cervatillos. No crecen más de 18 milímetros y su peso no supera el medio gramo. Los lagartos de diferentes especies pueden aparearse entre sí. Así, las iguanas marinas de las Islas Galápagos se aparean tranquilamente con las lagartijas terrestres. Las crías eran bastante viables y pueden sentirse cómodas tanto en tierra como en el agua. Hay lagartijas que disparan sangre al enemigo en el momento del peligro. En este caso, se expulsa un chorro de sangre con fuerza desde las comisuras de los ojos a una distancia de hasta un metro y medio. Parece tan desagradable que cualquiera que quiera darse un festín con un lagarto así de inmediato ya no tiene ningún deseo. En un lagarto eslizón, todos los órganos internos, el esqueleto y la sangre son verdes. Solo hay dos tipos de lagartijas venenosas en toda la Tierra y viven en México y el suroeste de los Estados Unidos. Los lagartos tocan objetos con la lengua. Habiendo puesto huevos, la lagartija abandona la anidada, olvidando dónde está. Algunas especies de lagartijas no tienen patas. A menudo se confunden con serpientes. Distingue a los lagartos de estos últimos solo la presencia de un párpado. El lagarto no puede mantener una temperatura corporal constante. Necesitan calor para estar activos. Por lo tanto, les encanta sentarse en rocas calientes bajo el sol. Los lagartos tienen tres ojos. El tercer ojo está oculto debajo de la piel en la coronilla de la cabeza. Tiene una estructura ocular completa y puede distinguir la luz, pero no puede distinguir los objetos. Si la información fue útil para usted, puede dar me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos pronto.